Ya que Arta está súper pero que súper 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 empadó con Natalia porque se cree que Natalia tiene novio cuando en verdad todo era un montaje para ponértelos a Arta He alquilado esta súper calza para que surja el amor ¡Hola! Martina, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, empezamos el día bastante pero bastante raro Y empezamos el día con una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Quieres ver a Natalia? ¿Cómo se te ocurre hacer esa maldita pregunta? Obviamente no quiero ver a Natalia ¿Por qué no quieres ver a Natalia? Pues Martina, no quiero ver a Natalia pues porque ella tiene novio y después dice que le gusta ¿Cómo me voy a enfiar yo de una tía que tiene novio y encima dice que le gusta? No puede ser eso No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta y no la quiero ver ni en pintura No la quiero ver en pintura No, en fotos tampoco quiero verla en absolutamente ningún lugar Martina Uy, Arta, se ve un poco picado Venga ¡Hala! ¡Menudo comienzo del día más raro! ¿Qué quiere ahora Martina? Sí, hola Nati, 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 ¿qué haces? No, no quiero hablar contigo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque por tu culpa Arta me odia, que no me habla A ver, hija, no te pongas así conmigo, yo solo quería ayudar Mira, si ayudar es invertarte, que yo tengo un novio para poner, se supone que celoso a Arta ¿Pero cómo voy a poner celoso a Arta si no le gusta? ¿Pero en qué cabeza cabe? Pues está súper celoso Ya, pero no me quiere ni ver Bueno, te tengo que poner esto, porque tengo la solución Vale O sea, para que Arta no te odie Pero te llevaré en coche, pero no puedes hablar Vale Importante Ay, no veo nada Bueno, deja el libro No veo, eh Que se lleva para el coche Martina, no veo nada Ay, de verdad Que no veo Siempre tan dramática, eh Martina me da miedo Que no veo Va, que vas al coche Vale, vale Venga ¿Por dónde me llevas? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Me cago en... Venga, tú entras, Natalia Ah Va, entra, al final, al final Vale Al final No, al final Que no puedo Ahora Sí puedes Ay Y como hables, te pego Vale Ahora vamos a por Arta ¡Arta, Arta! Te tengo que vender los ojos ¿Para qué me tienes que vender los ojos? No ¿Por qué te he comprado una cosa? ¿Me has comprado una cosa? O sea, Martina ¿Eres consciente en que la última vez que me vendaste los ojos me pusiste a Natalia enfrente a la... Pero que no es Natalia, que es un regalo Para, 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 hombre, para Que no soy tu maldito perro y quiero ver No soy un maldito hombre, ciego Ya, ya, vale ¿Qué quieres, Martina? Es un regalo, te compré otra cosa ¿Pero para qué me has comprado una cosa? Yo no quiero cosas Yo si quieres te regalo el mundo Te regalo todo lo que tú quieras Muy grande Pero yo no quiero regalos de ti, ¿sabes? Hola Toma ¡Ah! ¡Mi maldita cabeza! ¿Vas a querer ver mi sorpresa o no? ¡No! Para, para, vale, 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 vale Voy a ver tu sorpresa Pero del 1 al 10, ¿cuánto es esa sorpresa? 4.000 millones de mil 4.000 millones de millones de millones Estoy seguro de que es un maldito caballo No, es más grande Es más grande que un caballo ¡Ya sé lo que es! ¡Es un tobogán gigante para tirarme la vestida en verano! Más grande Más grande que un tobogán Bueno, no tengo ni idea de que es más grande que un tobogán A no ser que me quieras regalar una jirafa Más grande que una jirafa ¡Más que una jirafa! De verdad no entiendo Y no es un ser vivo No es un ser vivo, vale Pues no sé, Martina ¿Cuánto te ha costado? Mucho dinero Bueno, lo he sacado de tu tarjeta, pero... ¡Ah! ¡Ah! O sea, ¿es un regalo? En plan, me lo estoy regalando yo automáticamente hacia mí, ¿no? Una factura de más de 2.000 euros, pero bueno ¡¿Cómo?! ¡2.000 euros?! O más, yo creo que más o menos unos 7.000, Marcos ¡¿Has costado 50.000 euros de mi tarjeta?! Bueno... ¡En serio?! Ahora ya tienes otra cosa súper chula Es grande, bueno, tampoco... ¡Noooooo! ¡Mis malditos 50.000! ¡Mis maldita tarjeta! Venga, llévame el regalo, ya que ha costado 50.000 euros... No, de verdad, no entiendo ni que va a ser por 50.000 euros, what the fuck? No hables, ¿eh? Ni respires, que respiras muy alto Paso yo primero A ver, ni tú, ni tú, ¿vale? Sabéis quién es la otra persona Así que os llevaré al lugar de vuestra vida Que es que vais a flipar Solo hay una regla ¡No! Podéis hablar Persona número 1, ya puedes salir Pues pues, bueno, estoy tiendo absolutamente nada A donde maldita mente se ha estado y no veo absolutamente nada Persona número 2, ya puedes salir Ni se te ocurra hablar Venga, un abracito No, no sabéis, no os conocéis, creo A ver, es una persona Bueno, eres tú, ¿no? Martina, la que te estoy abrazando Sí Martina Oye, has crecido Solo que yo estoy aquí ¿Cómo? O sea, espera, espera ¡Ah, que estoy abrazado a otra persona! Yo soy esta, mira ¡Ay, vale, Martina! Ya decía yo que habías crecido demasiado ¿What, maldito? O sea, ¿quién te ha abrazado a otra persona? Vale, hola, eres una chica Eres 100% una chica ¿Tú sabes quién soy yo? Sí Ella sabe quién soy yo, pero yo no sé quién es ella Exacto Martina Venga, te os quiero enseñar mi sorpresa Martina, escúchame, escúchame Como sea esa persona a la que estoy... No, no, no la conoces Que no la conoces De verdad, que como sea Natalia Martina, como sea Natalia Te lo prometo, te lo prometo Que yo me voy a enfadar un montón contigo Porque estoy enfadado con ella No la quiero ver ni en pintura No la quiero ver ni en pintura, Natalia, ¿vale? Tú me has entendido, ¿verdad Martina? Sí, te he entendido No la quiero ver ni en pintura Ay, qué pesadilla, venga, vamos Bueno, os voy a girar Vale, a ver Para, hombre, para, 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 para Tranquilo, tranquilo ¿Puede ser? Vale, 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 vale A ver Vale, primero voy a asistir a la persona que hay aquí Vale Pues sacas esto Y ahora a la persona que hay aquí Vale No os giréis Cuando diga tres os giráis Vale, Martina ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una maldita otra casa? No nos vamos a colar a ninguna casa, ¿no? No, no Es con los 50.000 que tenías ¿Has comprado una casa? ¿Cómo? No, no, no la he comprado Porque comprarla valía 200.000 ¿Qué? Me he alquilado un día solamente por 50.000 50.000 euros ¿Pero qué te han timado, Martina? ¿Qué? No ¿Te han timado, maldita sea? Madre mía, hermano hermoso ¿Y quién es la persona que está detrás mía? Tu ángel de la guarda Mi ángel de la guarda Y yo no tengo ángel de la guarda Yo soy mi propio ángel de la guarda ¿Sabes? ¿Nos podemos dar la maldita vuelta ya? Tres, dos, uno, ya No, 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 no Que de verdad, que no quiero Te está viendo, se alegra Eres consciente de que De verdad, Martina, de verdad Que no quiero estar con esa persona Me da igual lo que tú quieras Natalia, escúchame Todo corazón Vete con tu novio Con la persona que tú quieras ¿Cómo te vuelvo a decir Que no tengo novio? Que era una broma Era una broma que me inventé Y yo va a ponerte celoso Martina, ven, ven, ven Escúchame, Natalia Que no nos sigas, tío Pero que yo no tengo ningún novio Vale, pues si no tienes ningún novio, tío Quédate ahí, punto pelota ¿Qué estás inventando tú? Pero que no me estoy inventando Absolutamente nada, Natalia Natalia, escúchame Que no Que sí Que yo no tengo ningún novio Es que... Pero escúchame Que me lo dijo tu amiga Julia Que te he pillado Que Julia, ni Julia Que no Que tengo novio Natalia, tú sabes Te he pillado Te he pillado y ya está Te he pillado No, 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 no No tengo novio No sé, que te calles Que yo cambié mi número de Whatsapp Con una chica de Pinterest Que aquí... No quiero que te cuentes cuentos Y tú, Natalia, por favor ¿Me puedes dejar? Que no me da la gana Que no, que no tengo novio Que he pesado Que te está diciendo Martina Que fue ya Oye, por favor ¿Puedes parar? De discutiros ir a la casa Que ha costado 50.000 euros ¿Pero y tú qué quieres Que hagamos con esa casa? Unos días románticos Para que reconcilienses ¿Qué? ¿Pero qué? Tiene piscina climatizada ¿Me puedes dejar solamente tranquila Con Natalia, por favor? La vemos y me dices No, espérate, espérate Espérate, Martina Por favor Si tú quieres pasa Pero déjame hablar un segundo A solas con Natalia ¿Eh? He estado, tío ¿Eh? Vale, escúchame, Natalia Te voy a decir totalmente sincero ¿Vale? Sí, mi hija ¿Eres una chica muy bufa? Ya ¿Vale? Me has quedado muy bien Hasta el punto en que Yo he descubierto Entonces las personas Tengo novio Madre mía Que no tengo novio Que no tengo novio Yo no quiero estar contigo Tengo novio Entonces, ¿por qué tu amiga Julia? Pero que yo no he sido Que ha sido Martina ¿Qué Martina? ¿Qué Martina? ¿Para qué Martina vas a decir Que tiene novio Si lo único que quiero Martina Es juntarnos ¿Qué ha sido? Idea de Martina Sí, idea de Martina Habéis creado un novio ¿No? ¡CREACIÓN! Claro, para ver si yo te gusto Que no quiero Que no tengo novio Jolín Que ha sido tu hermana Vale Tu hermana, pues Se le ocurrió una Muy buena idea Para ver si te ponías celoso Al enterarte De que yo estaba con otro Yo ahora mismo Estoy enfada contigo Pero mira Pero Voy a entrar a esta casa Simplemente para no Decidar a Martina Y ya está Porque nos ha dicho Que después se va a ir Que nos va a dejar a solas Y no vas a querer Arreglar las cosas Casa romántica Bla, bla, bla No, no vas a querer Arreglar nada Mira, yo simplemente Os digo a Máximos Cuentes Que de Verde Absolutamente todo el mundo Se suscriba ahora mismo Al canal Porque tenemos que superar A Neymar Junior Que ustedes Porque Natalia Natalia, Natalia Te voy a decir una cosa Al final del vídeo Que la verdad es que Creo que no te esperas Para absolutamente nada Así que ahora es Hasta el final del vídeo Máximos Cuentes Suscribidos al canal Que hay vlog Absolutamente todos los días ¿A qué hora Natalia? No se lo sabe Y es así Es como le gusto Muy bien Natalia Bravo A las 8 y 40 Absolutamente todos los días Máximos Cuentes Tenéis un pedazo de vlog Súper mega ultra épico Con las personas Que dicen que aparentan Que sí, sí Yo te quiero harta Yo te quiero harta Pero después No se sabe ni a la hora Que subimos los malditos vlogs Así que Máximos Cuentes Suscribidos al canal Entretenimiento absolutamente Todos los días Súper mega ultra épico No fallamos absolutamente Nunca, nunca, nunca Nunca de los jamás ¿Y cuántos likes Natalia En este pedazo de vídeo? 70.000 likes 70.000 likes La verdad es que Creo que ahora mismo Te has vuelto totalmente loca Vamos a dejarlo No, no, no En 69.999 likes Y te voy a pedir una cosa ¿Qué? Mantengas una distancia de un metro No En plan, chill Y por cierto Máximos Cuentes En la web de harta moda Hay un 10% de descuento En absolutamente cualquier tipo de producto Si compráis más de dos cosas Aprovechad la verdad Y decírselo a vuestros padres Corred porque se acaba muy pronto Sabes, en plan Tú y yo chill En plan Me va a costar Mira, te voy a dejar Darme un abrazo Seguro, eh No te vas a ir corriendo otra vez Un abrazo Dale, 3 No te vas a ir corriendo Te vas a ir corriendo ¡Qué abrazo más bonito! Te esperabas Que conseguir mi abrazo de vuelta Es tan fácil como tú pensabas Pues Natalia No es así Que lo sepas Soy un hombre de gran valor No, no Puesto un millón de euros al día Al segundo Págame Págame Soy una persona buena Y tú me has mentido Que no te... ¡Madre mía! ¡Dios! No puedo No puedo contigo, eh No puedo contigo Que no tengo novio Y no te he mentido ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola, Martina! Ya os habéis dejado de pelear ¿Vamos a entrar? Más o menos ¡Venga, va! Sí, porque a ver Esto es un poco... ¡Ay, qué pesado! Vale, cállate un ratito Mira, la casa es muy, pero que muy chula Aquí tenéis la rampa del parking Para cuando te saques el carnet A ver, sí, para... ¿Para qué quiero sacarme el carnet, Martina? Para llevarme al cole Que siempre tengo que ir en bus También para llevar a Natalia al baile Mira, mirad qué vistas aquí Para que comáis ¡Hala, qué guapa, ¿no? Las vistas Pues ver aquí el atardecer juntos Y todo Y después baño en la piscina juntos Y tomar el sol juntos ¿Pero por qué tenemos que hacer todas las cosas juntos? ¡Por qué le digo yo el punto! A ver, Martina, cálmate Que yo la verdad es que estoy un poco picado con Natalia Pero bueno Venga Vale, vale Vamos a bajar aquí para que la veáis mejor el agua ¡Venga, va, venid! Sí, que sí, hola En realidad está muy, pero que muy, muy, muy chulo Sobre todo ¡Eh, mira, Natalia! Una cosa súper mega ultra guay aquí abajo Y es que te vas a ir al agua ¡No, no, no! ¡Te vas a ir al maldito agua, Natalia! ¡Te vas a ir al maldito agua, Natalia! ¡Te vas al maldito agua, Natalia! ¡No, es broma, es broma! Simplemente te quería hacer una pequeña vengancita Por aquí por las zonas ¡Ay, sí, qué gracioso eres! Una pequeña venganza para usted Ya Estos están como muy juntitos Martina queda mucho Porque pasó de que esté aquí mirándome mal No, no te esté mirando mal Si es tu culpa y tu problema Que no te tiene de una patada a la piscina Es tu problema Es tu culpable Es tu culpable Que esta vez es un problema, hostia No, si es que me dices una cosa y después es otra cosa, Natalia ¡Pues no vamos a ir al maldito agua! ¡Cállate de una vez! ¡Seguimos! ¡Tienes novio! ¡Tienes novio! ¡Sí, que tienes novio! ¡No, sí, que no! Venga, vamos a entrar a la casa Cuando entré ya veis que hay muchas cosas muy chulas Además solo he pedido una cama para que durmáis juntos ¿Cómo que solo has puesto una cama? Claro, una camita para que durmáis juntos ¿Tú crees que va a querer dormir conmigo si no me puede ni ver? Y claro ¿Por la bromita? Por la noche he dicho que ponga la calefacción muy muy alta para que tengáis que dormir A ver, Martina, creo que se te está yendo un poquito, poquito la olla Porque yo con esta chica, no Es que tienes novio, Natalia ¡Que no tiene novio, Sofio! Escucha a tu hermana, mira, escucha a tu hermana Vete con tu novio Escucha a tu maldita hermana, escúchala Vete con tu novio Mira, díselo ya Que no tiene novio Bienvenidos a la Romantic House ¿Cómo que Romantic House, Martina? Bueno, vamos a pasar al salón Voy a darme los brazos Vale, 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 calma Sí, y vamos a pasar al salón ¡Hala, qué guapo, ¿no? ¿El salón? ¡Hala, qué guapo el maldito salón, eh! Está guapo, eh ¿Qué te siento? ¿Pero para quién me quieres sentar? Estoy explicando Pero es que ya... Venga, mira Aquí está la cocina Para que, bueno Preparéis comida, pero no os comáis la comida Me podéis comer a mí Soy totalmente un hombre comestible No, no, no Yo para Natalia soy como la fruta prohibida, ¿vale? A mí no se me puede comer, ¿vale? Vale, pero déjame que te explique Vale, vale, explica, hombre Martina, ¿no les parece que has preparado nada para comer? No, bueno, os he comprado aquí Ah, qué bien Os he comprado un macarrón Pero yo no sé cocinar Eh, no sé nada, yo sé cocinar Ah, tú sé Pero como no me quieres ver Y según tú soy una mentirosa Pues no comerás A ver, es que... Cocinar esto... ¿Y qué quieres cocinar? Bueno, no sé si tienes otra cosa Su boca, que está más rica No, 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 Martina, no Para de empujarme contra ella, por favor Mira, Martina, encima que te voy a hacer la cena No, no me voy a esperar a hacer un pastelito Un pastelito... Amoroso Un pastelito super chulo, ¿no? ¿Tú sabes hacer pasteles? También Porque la verdad es que yo no tengo ni maldita idea Todavía Sí, ya me di cuenta que no sabes hacer muchas cosas A ver, no es que no sepa hacer muchas cosas Es que nunca he sido apasionado de la cocina Aquí, mira Tenemos incluso una cafetera ¿Tú bebes café? No ¿No bebes café? Pues yo tampoco bebo café Ah, Luzer Luzer, Luzer, Luzer ¡Roc, Roc, 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 Roc ¿Tú sabes rascar cabezas? Sé partirlas Muy buena, muy buena Pero a mí me gusta que me rasque la cabeza Mira, estoy muy cansada ya de que me digas estas cosas, ¿eh? ¡Rascame la cabeza! ¡Pero que no te voy a rascar la cabeza! ¿Pero que quieres que te rasque la cabeza? Pues mira, Natalia, a mí no me gustan las chicas que no quieran rascarme la cabeza ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía, qué tío más raro! No me pongas la mano ahí porque me ponen la mano en la rodilla y no quiero rascarme la cabeza Yo no quiero que me rasque la pierna No, no quiero que me rasques la pierna Quiero que me rasques la cabeza No quiero que me rasque la pierna, hostia, así ¡pam! ¡Ráscame la cabeza! Se llaman caricias, se llaman caricias, no rascar ¡Ah, ah, ah! ¿Y eso es romántico? Sí ¿Eso es romántico? Tú rasca cabeza y ya está Si tú quieres tener algo conmigo, me tienes que rascar la cabeza ¿Cuál es el problema de que tú me rasques la cabeza? Ninguno, pero según tú, ¿no te crees de que yo no tenga novio? Bueno, pero que tenga novio o no tenga novio no significa... O sea, acabas de decir que si Natalia te rasca la cabeza, salís junto No, yo nunca he dicho eso en la vida Ha dicho, si quieres salir conmigo me rasca la cabeza En la vida, a ver, pero... Arda, a ver Yo creo que tu novio no se va a poner celoso si... ¡Que no eres! Bueno, así... Bueno, pues el fantasma ese de novio... Que te quede claro, Arda Vale, pues rasca la cabeza A ver, a ver Habla y rasca la cabeza No, escúchame Rasca la cabeza Si te has puesto celoso, es por algo No me he puesto celoso Que no Simplemente me ha molestado Vale, pues si te ha molestado es por algo Tú simplemente rasca la cabeza Que no te he engañado Que no te he engañado, ¿cómo te lo digo? Vale, vale, pues ya está Si no me has engañado, sigamos viendo la casa Aunque estoy seguro de que hay muchas otras cosas que descubrir Y si tú no me has rascado la cabeza, yo no te voy a ayudar a... De hecho, madre mía, que no le he rascado No me ha rascado la cabeza La habéis visto absolutamente todo el mundo Máximo, es cual, quien no me ha rascado nada la cabeza Eres una mala rascadora de cabeza oficialmente Del 1 al 10 te doy un 0, Natalia Es que no rasco cabezas normalmente No, pues a mí puedes rascar la cabeza ¡Mira! ¡Una ducha! ¡Qué divertido, sí! Solo hay una toalla ¿Una toalla en la ducha? ¿Pero por qué solamente hay una toalla? No, para que la compartáis Porque yo da la casualidad que esta mañana me he duchado, ¿sabes? Ah, que te has duchado Ah, que solamente nos has preparado una toalla Eh, pues Natalia, yo lo siento mucho, pero esto es mi... Sí, hombre, ¿yo qué? Pues tendrás que bañarte en la piscina Es para que compartáis A ver, que yo compartiría las cosas contigo, Natalia Pero es que hay solamente una toalla, ¿sabes? Bueno, pues... Una toalla hoy, un ratatú No Bueno, aquí está el pasillo Aquí tenéis una salita con mantitas y cosas Mira, un pelchero Y aquí tenéis que poner vuestra ropa Ay, yo me voy a quitar ya porque la verdad es que... Sí, tú también puedes quitar con la chaqueta Yo me voy a quitar porque soy bien, ¿vale? Ah, sí ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, que va muy guapa Uy, ya está ¿Tienes algo que decirle harta? No pasa nada, que yo ya le he dicho muchas veces que me gusta como se viste Pero luego no dice la verdad, no dice que le gustó A ver, que yo no digo absolutamente nada Mira, si quieres... Mira, te doy una manta para que duermas aquí Mira, tú, tu cama es justamente... Sí, mira, aquí también donde dormirá tu dignidad Pero aquí no tienes Ah Tú pasa primero Y ahora les enseño el cuarto A ver Aquí tenéis el cuarto, ¿vale? Solo hay una cama Mi cama No cabes tú Es que no estás cabiendo tú No, no cabes tú Es que soy tan largo Soy una persona que, bueno No cabes tú Soy una persona que la verdad es que ocupa mucho espacio Por la noche me he dado mucho Para, hombre, para Uy, hay contacto físico No hay contacto de absolutamente nada Mira, yo si quieres Mira, tú duermes aquí Y yo, pues Mira, yo Voy a dormir Voy a pillar esto Y me voy a dormir en plan rollo Así abrazado aquí Así en plan Vale, y tú abrazado a él No, eh No Pero yo No me parece mala idea Yo, mira Ah, que no te parece mala idea Pues mira, yo si quieres, mira Esta se llama Tatiana Es una chica muy guapa Así que mira Tatiana, te presento a Natalia Creo que le gustó ¿Cómo que le gustó? Hay que pegarle a esta chica Gracias Hay que pegarle a esta chica No me gusta que le gustes Ves, tranquila, Tatiana Tatiana, tranquila Natalia es buena gente Pero solamente tiene Un maldito novio Tatiana nos intenta matar Tatiana, por favor Tatiana vive Eres el amor de mi maldito vida Natalia lo está intentando matar Por favor ¿Te vas a dejar ya de fingir De que no te gusta? Tatiana, no te vayas, por favor Nos hemos quedado solo Para, para Vamos a decir una vez Que no tengo novio ¿Cuándo lo vas a medir? Eh, no lo sé Pero yo estoy Con Tatiana Mira, Tatiana se va a dar una vuelta Con pistas armadas Tatiana no se va a dar ninguna maldita vuelta Con ninguna pistas armadas No sé lo que está pasando Pero son cosas muy graves Bueno, Natalia Tú duerme aquí Yo me iré a dormir Eh, al lavabo Al, eh Te voy a dejar que duermas en el lavabo Que no pasa nada Pero vamos a... Natalia, tú, tú, Natalia Tú no te preocupes Que yo no Yo, yo, yo no Yo chill, ¿vale? Yo, eh, sí Entro, entro Uy, uy, uy Eh, Martina Eh, eh Y estas dos literarias Para guion son ¿Qué os pasa? Ah, habéis encontrado la habitación De vuestros futuros hijos ¿Eh? ¿Cómo? No, aquí irán Laia y Jonathan Yo no existo Mira, chicas Creo que se está yendo Finalmente a la olla Oye Oye Tendríais que ir al Ikea ¿No va a comprar las decoraciones Para Jonathan y Laia? No, ni Jonathan ni Laia Yo, eh Yo, la verdad Yo no quiero hijos Yo tampoco Yo no quiero hijos Vamos a entrar a esta habitación Aquí para Para dos hijos más ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, sí Había olvidado de mencionarles a David y Estefanía Vale, Martina Yo creo que hay bromas Que no hacen más, tío Mira Ah, es verdad La boda Hay que planear la boda ¿Qué boda? Mira, decoraciones ¿Qué boda? Ah, sube roja Perfecto Ahora mismo Un momentito, eh Y tú, para ya de mirarme así Me olvidado de vuestro último hijo Lorenzo Ahora mismo Lorenzo Pero yo no quiero hijos Para, hombre, para Que vas a robar Para que así Os lo paséis bien esta noche Fiscoteca ¿Qué hacemos? 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 Vale, pero yo sí Pues tenemos un grave, pero grave, 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 grave problema Así que Vámonos para afuera Que creo que tenemos que Decidir Máximo, supongo, esto es una maldita tirada Que sí Que no Mira Miguel, porque así cuando Cuando sea un poco más mayor Y yo sea más mayor Le podrás hacer la bronca así Ay, Miguel Pórtate bien Ay, Miguel Bueno, pues nos quedamos Eh, me llevo las llaves, ¿vale? Por así que no podáis salir Bueno, pues Máximo Squad Vamos a despedir el vídeo Justamente por aquí La verdad es que todo esto Todo, todo, todo Todo esto es muy Pero que muy, 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 muy Muy raro Es muy extraño Tal vez Tenemos que convivir en esta casa No tanto, no tanto Durante varios días Así que nada, Máximo Squad Ya sabéis Arte contra nadie Máximo está en la primera línea de descripción Absolutamente en todas las librerías Para que vosotros podéis ir a comprar Y vuestros padres os lo compren Para que podáis leer de una maldita vez Arte mal a la segunda línea de la descripción Y recorriendo Porque la suda de las se van a agotar Así que nada Yo soy Barta Ella ha sido Anatolia Que tiene novietes Que no tengo novio Así que nada Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Dale un pedazo de like Suscríbanos al canal Yo soy Barta Y como siempre digo Vive al máximo